Toda, 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 todita, toda, porque arrancamos este sábado, acá en la sección High Talks, acá en la High Session Number 2, estamos acá en Block House con una gente hermosa, en esta segunda edición, que estamos super manija, que tenemos de todo, dale, 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 me encanta esta canción, lo notamos, amigo, lo notamos mucho porque estoy caliente, pará, Michael, dame a toda, y que dice, estoy caliente, va, 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 bienvenides a esta nueva sección, en esta noche tenemos de todo acá, tenemos música, hay un fiestón andando, hay comida, hay mimosa, hay mimosa, vamos a hacer en un ratito, vamos a estar utilizando un vulcano y también vamos a presentar un montón de cosas, tenemos sorteos, tenemos comida, tenemos comida canábica y tenemos unas personalidades hermosas acá que me están acompañando en esta mesa, pero antes que nada, en esta sección queremos presentar a una mujer de un emprendimiento canábico de cosmetología, de cosmética, perdón, y nos va a hablar la Tana de Efecto Séquito, hola Tana, aguante, la Tana de Efecto Séquito, bienvenida, bueno, el micrófono es tuyo y la cámara es esta, no, a ver, acá, vení, vení, vení acá, acá, de este lado, vaya, vaya, vaya con Pablito, amigo, ahí va, perdón, 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 las luces, perdón, ahí va, contanos un poco de Séquito. Efecto Séquito, Efecto Séquito, va a ser muy largo, pero en resumidas cuentas, uno siempre llega a la planta por intermedio de algún familiar o conocido, bueno, en mi caso fue mi papá, y a partir de ahí me empecé a investigar qué propiedades necesita la piel y qué vehículos, dependiendo de la necesidad, y ahí empezó toda mi historia. Hermoso, bueno, y nos trajiste acá unos productos que tenés, unas velas. Sí, esas velas las hice pensadas para uno, es una vela corporal, voy a necesitar que si me pueden enfocar, puedo de alguna manera mostrar así. Es como un shot de vida. Exactamente. De vida. Alguien me puede tener, o cambiamos, y al revés, yo necesito tener las manos libres. ¿Trajiste el cosito ese para tapar la llama? Vamos, eso es mágico. Qué bueno que sos, Pablo, gracias. Por favor. Gracias, Pablo. Estamos acá para eso, mi amor. Gracias, Pablo. Manteca de carité. Gracias, gracias. Les cuento un poquito. La hice pensada para uno, cuando venís de laburar, o venís, sí, para uno. Es una velita corporal y no es una velita de ambiente. ¿Cómo? Sí, es una velita corporal. ¿La pinás encima? Sí. Como la película de Madonna. Chicos, está señorita Bimbo en la sala. Sí, sí, sí. O sea, quería presentar a las personas que están acá acompañándonos, que es señorita Bimbo. Vamos, aplausos. Un aplauso. Un aplauso. Vamos. Estamos en Twitch. Estamos en Twitch. Estamos en Instagram. Y del otro lado... Estamos en Twitch, no estamos en Instagram. Abrimos Instagram right now. Perfecto. Y hablamos Instagram. Y del otro lado tenemos a la Coneja China. ¡Un aplauso! La Coneja China DJ. La Coneja Mimosa Lover, recordémoslo. Estoy acá en realidad por la mimosa, o sea, me encanta trabajar, o sea, me parece que le ponen mucha voluntad a todo, pero en realidad estoy por la mimosa. Si yo te paso esto, ¿sabés lo que es? Ponele. A ver. Nunca lo hice. A ver. Eso es vapo. Pero lo fumas directo. Eso es de Vulcano. Es de Ever de Canas Cuidados. Super. Vamos. Vení, vení, Ever. Naciste para eso. Vení, vení. Mimosa Lover. Ahí va. Bueno, estamos ahí probando eso. No, gracias. Bueno, y también como estamos en la High Talks, porque hablamos de cosas elevadas, Tana, contanos de qué se trata esto que nos... Amigo, no te desesperes que la misión de los chicos hoy es que estemos bien high, así que el porrito bienvenido sea. Vamos ahí, Vulcano, mirá lo que es. ¡Vale, Pablo! ¡Vaya! Aspira, aspira. Ahí está el Prezi, mirá. Vamos todavía, amigo. No, no, yo no. Contanos. Bueno, entonces, venís de trabajar, salís de la ducha, prendés la velita, y la velita está hecha a base de manteca de garité y cera de soja, pura vitamina A, y hago un macerado de cogollos por 40 días y 40 noches, con 100 gramos de cogollos, y le agrego otras plantas ancestrales, con otras plantas ancestrales y medicinales que potencian al cannabis, y después hago la velita. Y esta velita, cuando la dejas derretir, porque la temperatura es más o menos corporal, entonces no necesita tanta... y no va a quemar. Punto de fusión bajo. Exacto, no me salía, muy amable. Más o menos el aceite de soja y la manteca de garité va por ahí. Me gustaría, se va a ir quemando, no sé si lo llegan a ver. Pasó un zeppelin, mirá, ahí está. Ahí. Yo usé esta vela, la utilicé y quedé súper liso. Lo podés decir en neutro ahora, Pablo, eso, lo mismo pero en neutro. Bueno, la idea es, teneme la velita. Efecto séquito y me quedé súper, súper, súper lisa. Lisa. La piel de porcelana, mi amor. Piel de porcelana, siempre, cuidados. Siempre. Bueno. Estamos. Tiene una función que es antiinflamatoria. Es antiinflamatoria, te voy a pedir que me tengas el vasito. Ahí está. Lo vamos a apagar con el apagabela. La apagabela tiene una función, que es apagar el fuego para no soplar y manchar toda la vela. Dame la manito. No, no. Sí, sí, pero no. Yo pensé que quemaba, pero no quema, te juro que no quema. Es puro perfume. Dos gotitas va a bastar para que te des cuenta que la... Frotá, frotá tus manos, mirá lo que es, perfecto. Es tipo, el olor es buenísimo. Ahí está, listo. Y ahora lo que van a hacer es frotarse, sentir el aroma. A mí me gustó. Estuvo, está bien. Tiene el aroma y van a activar el sistema sensorial y ahí vas a bajar el día. Te ha activado todo. Te podés poner atrás de la nuca, en la planta de los pies para estimular. En las pantorrillas. En las pantorrillas. ¡Ja, ja! Para estimular la linfa, eliminar toxinas y demás. Tana, pasanos tu Instagram. ¿Cómo es el Instagram? Efectosequito. Efectosequito.cosmética. Bueno, hermoso. Bueno, termina la velita, porque tiene la función. Ya terminó. Termina la velita. Tenés la tapita, como yo, la polla vaso y un chupito para tomar algo. Impecable. ¡Un aplauso para la Tana, Efectosequito! Gracias, chicos. Por la buena onda. Gracias, Tana, por venir. Un gusto. Siempre un placer. Aparte, esto, como hablamos, porque esta sección, quiero recordarles, es para hablar de cosas que nos ponen elevados. Todas cosas que tienen que ver con el cannabis, con el cannabis, con la planta que nos une en esta noche también. Bien, gracias, Tana, por venir. Cuentes, cuentes quién sos y qué es lo que haces. Y vos vas a contestar lo mismo. Así que contanos eso. ¿Quién soy? Soy Bimbo. Amigo Charly puso música romántica. Está bien. ¿Entre nosotros? Sí. Bueno, sí. La verdad que sí. Un poco sí. Un poco como con todos. Sí, sí, sí. Muy bien. Conectada. Sí, a ver. No la escucho. ¿Qué hago? Bueno, hago cosas de... No sé, hago hongos. ¡Epa! Hago hongos en mi casa. Hongos y los Ibeguensis. Sí, sí. Ok. Ok. Por ejemplo, también shirgoras. Ok. Eso. Hago radio también. Hago chistes. Esas cosas. Y también estás con un show, ¿no? Estás haciendo gira. Claro, jajant. Bueno, sí, gira unas funciones. Unas pocas. Ok. Sí. ¿Es para reír? Es para reír, sí. Porque, me imagino. Pero jajant. Reír tanto como... Es un poco jajant. O sea, hay un espíritu. Tiene un espíritu de... Es gracioso, pero también de... No de risa. Ok. A veces. Pero ríe. Pero el trabajo es raro. Son cosas que a mí me hicieron mierda, pero son muy graciosas. Ok. ¿Cómo es gracioso? Bueno, como vínculos, sustancias. Ojo que Pablo suele ponerse profundo. Pablo se pone profundo. Vos sabés. Porque soy profundo. Soy muy profundo. Puedo ir y volver. Vamos a donde quieras. Bueno. Pero por lo menos una. Una cosa que me hizo mal. Sí. De la que está en la obra. La cocaína. Ok. Sí. Ok. Bueno, hay que hablar del uso responsable de... Reducción de daños. Reducción de daños. Soy conocida de la serie. La que ha hablado de eso. Perfecto. Hermoso. Es absolutamente anticocaína mi show. Ok. ¿Y cómo es tu conexión? Porque eso lo hablamos la otra vez en la primera High Session con la coneja. ¿Cuál es tu relación con el cannabis? Con la marihuana. ¿O cómo es tu relación? Ay, a mí a Marí. Estoy casada. A mí Marí es el amor de mi vida. Es literal. La coneja la primera vez dijo lo mismo sentada. Ahí te acordás. Es el amor de mi vida. El amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Hace más tiempo que en el mundo que estoy fumada, que no fumada. Desde los 17 fumo tengo 42. Todo ha sido mejor. Toda la vida es agregarle sal. Sal, azúcar. Sal, azúcar, sazón, condimento. Nunca me pegas mal. Jamás me pego mal. No sé cómo será que te pegue mal. Pero no me pasó. O sea, sigo enamorada como el primer día. Todas las mañanas vuelve a pegarme tipo Adam Sandler. El mañanero. Cada mañana se ve a Adam Sandler. ¿Qué es esto que siento? Sí, como que conecta. Wow. Cada día y un poco de esperanza en la vida. Cada día gracias al porro. Todo me pasó fumada. Lo bueno, lo malo, lo intermedio. Eso es. Es como mi maestra, mi cuidadora, mi mamá. Ok. Mi mujer. Hermoso, hermoso. Gracias por eso. Mi mamá. También podríamos decir entonces que la marihuana es poliamorosa. Porque si todo el mundo te ama y tiene una relación hermosa. Bueno, es una amiga que conecta gente que por ahí no sabés nada, pero algo... Esa cosa del fumado que hay una conexión. Pero aparte hay códigos. Yo creo que si todos los vínculos tuviesen los códigos que tiene la marihuana, el mundo sería perfecto. Sí. ¿Qué códigos tiene la marihuana? Y uno, viste, no vende. El que le gusta... O sea, uno que ama, ¿no? Uno que de vez en cuando se fue un porro. Uno que ama, lleva, comparte, cosecha, le da de probar a los amigos, va, vuelve, traes un poco, te llevas otro poco. El carioca. El carioca. Sí, como bueno para todos. Si la gente de riquezas naturales está todas como un carioca, como un poco. Sí, sí, sí. ¡Está listo! Compartir, entonces, el valor de compartir. El cannabis es compartir. Las redes que conecta, digamos, ¿no? O sea, bueno, haciendo alusión a mi apellido. ¿Cómo es tu apellido, amigo? Ah, claro, me llamo... ¿Eso es tu apellido o...? Yo me llamo Pablo... Siempre le digo lo mismo. Esto es como... El público se renueva. Es real. Yo soy Pablo Redes, es mi apellido Redes, me dedico a las redes, parte de lo que hago, hago un montón de cosas, pero es mi apellido y nada, lo llevo con mucho orgullo. Y además, también quiero decir que tengo la bandera del orgullo porque es junio, el mes del orgullo, y yo soy también, además de tener... Un trolo. Un trolo tragatú. No, sí, totalmente. ¿En serio? Sí, ¿se nota? No se nota. Bueno, nada, me encanta y aparte milito por la gente LGBTQ. Hola. Disculpa la... ¡Ay, hola! Hola. Y tenemos, tipo, la presidencia gay para todos. O sea, yo tengo un personaje que es el presidente gay de la Argentina y por eso celebramos el orgullo para toda la gente que quiere ser como es y que quiere ser libre. Y en base a eso también tenemos que militar mucho en el colectivo canábico, digamos, también desde la diversidad. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes... Gracias, amigo, por todo eso. Vamos todavía. Es que sí, porque yo creo que en el mundo canábico hay un desafío para las femineidades y las diversidades sexuales. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Cómo está actualmente el mundo del cannabis con las mujeres y con las diversidades? Cara de Vaxbani. Sí, sale, tira, tira esa. La coneja viene de sacarse un 9 en un examen. Se puso profundo. Ponete seria. No jodamos. A ver. No, no, yo creo que justamente yo sigo como... Tengo muchas amigas que cultivan, que les gusta, como fanáticas de la marihuana. O sea, nosotras nos hemos juntado específicamente a fumar. Entonces, no sé qué decirte, la verdad, la pregunta me parece muy difícil. No, que hay muchos escalafones de esas femineidades en el cannabis. Está la que vende prensado y, o sea, es precalizada. Tengo amigas que cultivan hace un montón. Y nosotras con Reprocan Divinas. O sea, hay muchas. ¿Qué femineidad sos y qué sujeto político sos? No hay brechas, hay que construir lazos constantemente. Porque sigue existiendo el prensado, ¿no? Como que hay gente que no tiene acceso todavía a cultivar, digo, su lugar de donde vive, o no sé, o gente que no tiene un domicilio y no tiene ese dinero, entonces compra otras cosas. Digo, hay muchos, hay privilegiadas y hay gente que todavía en el cannabis parece que está todo bien. En resumen, querés decir que se puede fumar muy rico, apuntemos a eso siempre. Se puede fumar muy rico. A mejor calidad. Y bueno, hay que democratizar todo esto, ¿no? Me gusta. Que llegue, que sin dudas llega, pero bueno, eso. Sí, sí, diversificar. Me gusta eso. Yo creo que hay que educar también. Sí. Academia educa. Claro. Sí, sí. Para mí hay que educar. Me parece fantástico que los pibitos más chicos sepan cultivar desde tan chicos. O sea, yo como le contaba hoy a Bimbo, mi primer porro me lo fumé a los 21 y fumé durante un montón de tiempo prensado. ¿Caché? O sea, todos empezamos con el prensado. No, no todos, no te equivoques, acá tenemos un centennial en la mesa que arrancó muy arriba. Muy arriba. Claro, claro, nosotros somos de otra mamá. Hablá, Nacho, hablá. Yo arranqué fumando los frascos de Faso que mi vieja se olvidaba guardados en la cartera para que no los encuentre cuando era chico. En un momento mi vieja, cuando ordenaba, sacaba y decía... Frascos de mi vieja. Nachito. Frascos de mi vieja. Nachito. Centennial, centennial, un pibe centennial, exactamente. Che, ¿puede ser que vos hace una semana que tenés Reprocan? Esta semana, el primer ayer. Muy bien, te felicito. Tenés la... Me tardé, porque quise ver qué onda. Bueno, recordemos que acá en Argentina es legal el cannabis medicinal. O sea, todas las personas pueden ser pacientes, pueden cultivar, se pueden registrar y bueno, pueden tener Reprocan y pueden tener marihuana legal medicinal. Así que... Saludos a los chicos de WePlan que tenemos churrito rico auspiciado por ellos en toda la mesa constantemente, afluente constante de marihuana. Hermoso. Y además de eso también tenemos muchas cosas acá en la High Session, porque aparte recuerden que tenemos redes, pueden seguirnos en arroba high session 420. Y también tenemos un montón de cosas esta noche. Tenemos una muestra de arte NFT, tenemos comida vegana, tenemos a los chicos de WePlan que están dando extracciones también. A las personas con Reprocan. Abrimos la caja, amigo. ¡Ah, hermoso! Bueno, y también tenemos, porque nos gusta abrir eso, el tema de los edibles, de los edibles canábicos. Me he dado vuelta muchísimo. ¿Tenés una anécdota con eso? Bueno, y siempre subestimo el edible y hay gente muy buena que lo hace muy bien y bueno, me he dormido, me he dormido como para siempre. Hermoso. Sí, cosas con hummus, por ejemplo. ¿Cómo vas a controlar cuánto hummus untás? Claro. Así que, bueno, eso sí. Bueno, por eso... Me encantan, me parece espectacular. Por eso hay que... Es una decisión. No, total, y aparte hay que saber de eso. Es otro mambo. Desde la química, digamos, como pasa también en The High Cuisine, que es la experiencia... The High Cuisine fue espectacular. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo sentiste? Muy bien, porque el tiempo en el que tardás en que te traigan cada plato está como perfecto para que te vayas quedando loca. Yo me fui muy temprano. Ya aprendí que la próxima tengo que quedar un poco más, aunque esté en Narnia, porque dormí en otra dimensión. Claro, te fuiste a dormir re loca. Viajé a otro plano. ¿Cómo te despertaste? ¿Cuánto dormiste? No, muchísimo, tipo adolescente. Por nueve horas. Muy bien, ese es el objetivo. Hermoso. Mucho y me desperté como sin recordar mis problemas. Ay, qué bien. Hermoso. Delicioso, sí, la verdad, muy bien. Muy espectacular. Quiero recordarles que The High Cuisine es la experiencia 420 Gastronómica Gourmet, que organiza Academia Duca. O sea, acá los chicos, un aplauso a los chicos para organizar... Gracias por eso. ...esa experiencia que está maravillosa y que te provocó esas cosas. Fue buenísimo, una fantasía total. Era como, ¿esto está pasando? ¿En serio? Esto es real. Comida en pasos, canábica. Me quedé como, what the fuck. Es muy buena experiencia como para compartir con amigues. Bueno, y el postre de The High Cuisine era de este emprendimiento hermoso que es cuidados alternativos. Ah, sí, sí. Exacto, amigo. Saludos a Barbie, a Tommy. Este es el packaging. Este es el packaging y tenemos acá, bocadito de limón canábico. Coneja, vos la otra vez te llevaste esas cositas. ¿Qué nos podés contar? No lo probé ni me a probarlo. ¿No lo vas a hacer? No me animé todavía a probarlo. Ok, ¿están en el freezer? No. Ok, ¿van al freezer o si no se ponen media rara las cositas? O brownie vegano. Este es para vos, que sos vegana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Me repetís, me repetís, me repetís el spot publicitario de que era? No soy tan vegana, soy vegetariana. Brownie vegano. Son brownie vegano. Sí, soy flexible. A ver, ¿y lo demás qué más hay? En ese tono, todo en ese tono, Pablito. Brownie. Me van a quedar los dientes llenos de chocolate. Muy bien. Ah, le vas a entrar ahora. ¿Te quedás para el cachengue? Chippa. Me parecen los de tipo el sorteo, ¿viste? Tipo 468. Amigo, muy bien. Bueno, Chippa. Escuchen, pará, pará. En breves, en la High Station, recuerden que estamos en el marco de la High Station, esta es la numeral 2. Te viste ilustrada ahí en el... Esa sos vos. Autoriza no, Autoriza. Ah, a ver, mostrá, mostrá. Hay un conejo en tu gorra. Bueno, sos vos. Esa es la coneja chica. Muy fachera, muy fachera. Amigo, agradecemos a Agos de Mambo Chino. Gracias a Agos. Se viene la tokenización de esas gráficas. Ahí, en este caso, tenemos a la coneja. Mirá, ya es ahí. Hermoso. Qué bien. Bueno, feliz cumpleaños. No, mentira. Pará. Che, eso. Feliz cumple. Ah, Gaby, que fue el miércoles. Estoy nuevo. Te le canto sé. Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gabito. Perfecto, chicos. Gracias. Hermoso esto. Trajeron una torta, me parece. Yo a mis amigos le dije. Trajeron una torta. No, no, no. Pará. Ya soplaron la velita. Ya se comieron la torta. No me gustan esas cosas. No. Paso para vos, entonces, por el gozo. ¿Vos qué querés, mi amor? Yo quiero el bocadito de limón. El bocadito de limón. Al freezer. ¿Estás repitiendo el mismo? Sí. ¿Hay unos bombones de dulce de leche, de casualidad? Si hay bombones de dulce de leche, yo quiero esos. Chicos, High Session, numeral 2. En breves, en el fondo, hay 400 personas, 300 personas, esperando el set de La Coneja. ¿Estás para esa? ¿Cómo estás? ¿Cuánta más mimosa necesitas para...? No, y un poco más. Yo también. Más mimosa, amigo. No estamos locas. Hay que armar, estamos locas. Cero locas, o sea, esos zumitos. Cero locas. Cero locas. Cierto que son muy facheros, pero la verdad que esos zumitos. Careta, careta es todo. No, ah, el humo no fue, no fue. No, pero no, es cuántico igual, es como una nueva experiencia. Eso es lo que me van a dar cuando esté muriendo. Tenemos mimosa de Dami, de Mundo Semilla, mandaron acá unos regalitos. Tenemos mimosa, oficia mimosa al espacio. Gracias, gracias. A mí me pone mimosa. No sé, no sé quién lo oficia, amigo. No sé, pero yo miro a la izquierda y Gasti siempre tienen algo nuevo. Amigo, hay que armar un churro tradicional de mimosa, ¿estamos? Me encanta, un aplauso a él. Es tu momento, Gasti, es tu momento de brillar con un bate. ¿Cómo se arma mientras se arma esto? Amo, amo todo esto. Acá, 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 en vivo, es en vivo. Ahí va. Bueno, chicas, ustedes dijeron que vivieron cosas juntas, también canábicas. ¿Tienen alguna para contar, ya que están acá? Todo, todo lo que vivimos juntos. Todo es canábico. Una vez tomamos Kaipi Jagger también, ¿te acordás? Empujol. Bueno, ¿qué nos tomó empujol? ¿Vapo? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo que no? Lo tengo que liquidar, no entiendo. ¿Qué pasó esa noche? Va, anoche. Todo es canábico, todo nos agarra fumada y todo lo podemos hacer. ¿Vos estás prácticamente? La primera vez que nos vimos, fumamos un porro de prensado. Ahí va. Seguramente. El día que nos conocimos, fumamos un porro de prensado. Seguramente. Sentadas en el matienzo. Exacto. Yo me hacía blunts de prensado con Noé. ¿Orgullosa? Orgullosa. Yo de prensado lo amo, o sea, es el hombre más fiel del mundo. Y es mi primer novio. Estuvo preso. No, me pegaba. Pero lo quiero, boluda. Sí, sí. Yo lo respeto y yo no lo elijo. No lo elijo, no lo respeto. O sea, que es lo más sano que puedo tener, no es que estoy en contra de su existencia. Lo amé, hoy no, lo respeto. Te respeto, amor, y te agradezco todo lo vivido. Yo no me voy a hacer la que no me revolqué y lo amé. ¡Obvio! Hice cualquier cosa, sube presa por él. Estamos hablando de prensado. No, sube presa, no, por un cogollo así, no. Por un cuadradito, por un porrito de prensado. Yo caí presa por él. Bueno, aquí tenemos dos personajes, esto es muy interesante. Tipo, está el prensado, está la marihuana, digamos, tipo las flores, que son la pareja de todes, digamos, y está el prensado, ¿no? Como un chabón amenazante, por así decirlo. Pero querible a la vez. ¿Viste? Porque yo también al prensado, como que también, siempre empezamos por ahí a los 13 años. No tiene futura, pero te coge bien. Claro, exacto. Eso es el prensado. Exacto. Trae bajón el prensado, trae bajón instantáneo. No, pero aparte te hace eso, que de repente estás re loco automáticamente y bajás. Eso se llama fumar amoníaco, básicamente. Claro, es un loco. Me desó volar, un atrevido. Me desó volar. Ahí habla, ahí te amo. ¿Cómo estamos, Charlie? ¿Estamos bien? ¿Cómo nos ves? A ver, mostrame tu camarita, ¿cómo viene eso? A ver, ay, qué lindo. Perfecto, listo. Qué lindo, un aplauso para ellos, que hoy se bancaron toda la noche, porque acá hubo otras secciones antes, estuvimos hablando de Living Soil, estuvimos también hablando de Cultivo, con Juan Palomino, estuvo Diana de Proyecto Cáñamo. Nada, esta noche se pueden quedar viendo esta transmisión entera que va a quedar subido en el Twitch de Academia Educa. Bueno, estamos repartiendo esto. ¿Qué tenés en mente, Pablo? ¿Qué querés hacer? Yo quiero hacer muchas cosas esta noche, porque quiero bailar unos prohibidos con la colega. Y también vas a tocar vos, y cómo se siente, cómo sentiste vos la primera High Session. Todos chochos. Me gusta porque, o sea, van los BPMs bajitos, ¿viste? Como anoche yo trabajé hasta las 6 de la mañana. Gente manija. Muy manija, entonces ahora está bueno, porque, o sea, son manijas, pero va por otro lado. El fumado no pide temas. No jode. Sí, es. Recordemos, dos y media terminamos, nos vamos todos a dormir tranquilos, no le pegamos. Va bien, miren como por ahí. Yo me voy de gira, amigo, no sé. Corta la bocha. Hoy me entraron muchos cannabinoides en mi cuerpo, o sea, ¿ustedes están en la misma? Siempre. 100% careta. Siempre buscando darme vuelta. No fumé nada todavía. Me jodés. Podríamos fumar una mimosa, ¿no? De repente. Está llegando, está llegando. Basta con amenazar. Escuchame, necesito algo, Pablo. Saquémonos de encima la burocracia de sorteos y esas cosas. Así fluimos los últimos cinco para eso. Perfecto, perfecto, porque aparte ya le va a empezar a pegar el brownie a... No, tarda, 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 tarda esto. ¿A qué hora te pega? Cuando menos te lo esperás, como todo en la vida. Y así empieza. No, yo me voy y caminás a una cuadra y de repente estás en Luna Park, cerrás los ojos o Rodrigo adentro cantando para el estadio lleno. Así decís, uy, no. Recalculando. No hay que irse, es mi consejo de hoy para los que ustedes escuchan. No se vayan rápido. En el primer impulso, no. El segundo, última. ¿De comestible? De todo. Si te metiste algo que estás digiriendo, esperás. Perfecto. Podemos hablar de 40 minutos más o menos. Es lo que tarda en metabolizar nuestro sistema de tratanabinoide de los sedibles. Sí, profesor. A través del coso. Bueno, viene por ahí la movida. Gracias por eso. Son 40 minutos más o menos. A los 40 arranca el hype. Y ahí esperá. Empezá esa levitación. A ver qué pasa. Esperá, tiene una hora y media, ponele. ¿Cómo una hora y media? Como mucho. No, a la hora y media ya estás como cayendo de vuelta. Por eso, por eso. A la hora y media te vas, Dio. No te vas al primer impulso reloj. Morís en la cama. Che, ¿y qué onda la sensualidad y el cannabis? O sea, ustedes son personas, nosotros somos personas como... Pablo Reyes, chicos, sale con esas. Sí, porque nos reconecta en lo sexual el cannabis. ¿Cómo lo ven? Es mi marido. O sea, no me importa nada más. O sea, es como que... Charly. Amigo, cancelale el micrófono a Pablo. Si tengo porro, no necesito coger. Así que... Claro. No sé si me sexualiza o me asexúa. Ok. Para conmigo misma que me sirve un montón. Pero porque estoy chocha en mi camita, me fumo un porro. Eso que para vos es la vida, para otros es una paja de oro. Acá en el chat se están riendo de tus preguntas. Se están riendo de tus preguntas, Pablo. Ay, hermoso. Bueno, chat. Tu vida es contenido. Eso. Bueno, tenemos un chat acá en vivo. O sea, pueden opinar de lo que estamos hablando. Porque estamos en Twitch. Hola, Tana. Así que pueden comentar cositas. Bueno, hermoso. Pará, vos y yo. Vamos dos segundos. Tengo que tirar un par de Instagram. Vamos ahí con los regalos de WePlan cuando estuvieron en el streaming de los chicos de Bali. ¿Porro, Gasti? Ahí está. Bueno, escuchen. Atención. La Ubadú ganaste. Pelasativa ganaste. Y el Zico Man ganó, amigo. El Zico Man de Levados ganó ahí un concurso de Bali. Y los chicos de WePlan, gracias, lo tenemos que tirar. Se va a hacer un clipcito. Hermoso. Vos un aplauso para Gasti también. Vino la mimosa. ¡La mimosa! La mimosa que nos va a poner. ¿Me enfocás acá, Charlie? Acá. Pumba. Pumba. Impecable, gracias. Vamos a quedar súper mimoses. Como el champagne. ¿Les gusta el champagne? Mucho. ¿Sí? Rápidamente me pega divino. Sí, me gusta. Sí. No tomo alcohol igual yo, pero sí. Me pega rápido. Un champagne más rápido que otras cosas. Sí. La birra no me... No, no. Vino tampoco. Acá en el chat te dicen que no hay nada más lindo que estar con tu pareja y fumar tu propio cultivo. ¿Qué pensás? Y nada más lindo que cuidar las plantas. Total. Es un mimo. Eso es un mimo. Chicas, ambas cultivan. ¿Ambas cultivan? ¿Vos cultivás? No, es verdad. ¿Vos sí? ¿Están para venirse a la charlita grower que hacemos? Yo para aprender. ¿Vos van a ver cómo se hace la movida? ¿Están listo? Bueno, perfecto. La próxima es más temprano, entonces. Charlamos tipo ocho y media de cultivo, de lleno. Sustrato, cositas, cómo regar y esas cosas. Yo no... No, bueno. No, no. Fumamos igual. Fumamos del rico todo el tiempo. Ok. Todo mismo, ¿sabes? Hoy hubo tangi también. Bueno, yo... Bueno, otras cosas. Ah, bueno. Hay algo para... No está la tangi. Hay una tangi para probar. La tangi de los chicos de Mar Verde. Alejo dijo que estaba por traer un porrito armado. Listo. Son más... Mentira, no sé. Lo estaba llamando. Love más THC2s que CBD2s. Sí. Yo probé la mimosa porque estaba en Barcelona y entré a un lugar y dije, por favor, dame lo que más THC tenga. Que más THC tenga. Un poco más con el CBD en todos lados. Sí, no hubiera la mimosa. No uso CBD en aceite. Como nunca tuve la constancia de sostenerlo y no sentí mucho... Tengo alta resistencia, entonces... Claro. Necesito porro. Y... Sí. En tu organismo. Sí. Sí. Necesito porro mi organismo y con THC y muy sativa. Sí, en general. Aunque ya todo es lo mismo, híbrido, sadada, pero no me molesta que sea para arriba. No, yo siempre prefiero sativa, te activa. Claro. La creatividad, el tipo del hacer cosas. Bueno, porque somos gente muy manija, ¿no? Como que... Pero la ves como también estamos cansados porque esta vida es tremenda, como que estás re loco, pero también podés estar cansado. Entonces no es que tenés que estar todo el tiempo reactivo, sino que tipo, te está activo tu cerebro y vos estás... Pará, pará. ¿Por qué la vida es tan tremenda? No, bueno, porque la vida, viste que es una tómbola. Más THC, Barbie, la respuesta. Claro, por eso, por eso, por eso, ante todo, tipo, con la mejor. Bueno, ¿qué onda? ¿Estamos para cerrar? Yo estoy súper feliz. Probamos los comestis, yo no comí nada, vos comestis. Pero vos querés, querés chipá, acá tenemos chipá. Yo me llevo los chipá, ahí, off camera. Tenemos chipá y también tenemos cookies. Gracias, Barbie, gracias, cuídos alternativos. Son lo más, los postres de High Cuisine son lo más. Gracias por eso. Bueno, amigos, amigas. Vamos terminando la noche. Concluimos la noche. Hermoso. Pero no... Ya empecé. Si querés un ratito más, estamos. Charly me hace el ok, 10 minutos más. Charly está, no hay problema. Está, estamos, estamos. Pero igual vamos a seguir, seguimos con la gente. Mirá, ahí nos ponemos, dale. Antes de ir a la pista, nos ponemos así. Porque estamos así. No nos está pasando fenomenal. Es verdad, es hora de bailar porque tenemos hasta... Por eso, por eso somos muy manijas, pero... Después de mí, ¿quién toca? ¿Hasta qué hora te quedás? Una y media. Bueno. Pará, once y media. Sí, está bien, una y media. Después tenemos un show con Robby o con Ali. Hay dos opciones. Según qué tan arriba dejes la noche o cómo venga la movida. Fí, el ton. Hay un nichito medio palero y esas cosas. Y hay otro nicho más reggaetonero, depende cómo... ¡Palero! Ah, ok. Yo no conozco mucho de esas cosas. Me dijeron... Ale, por el sexo con vinilos. Qué bueno eso. Sí, toca piola. Eso es bueno. Lo puedes llevar a un lado oscurito, pero también se puede romper unos buenos reggaeton. Don Omar me gustaría mucho. O sea, vos tanteás la pista y en función de lo que vos cierres, lo transmitís. No, yo creo que voy a ir ahí por el reggaeton. ¿Qué gusta? ¿Saramay? ¿Podemos poner algo de Saramay? No. No va a pasar. Yo tengo ganas de perrear, ¿eh? Así que... Porque acá la mimosa, como les dije, me deja medio mimoso. No, no, no. Full de perrear, pero bajito, ¿viste? Ok. ¿Esa es la tangi, amigo? Acá está la tangi, mire. Vamos con la tangi. No, mira lo que es esa tangi. Ay, a ver el olorcito. ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Yo solo quiero conocer a esa gente que disfruta cuando te regala un cogollo y quiere ver la cara que ponés cuando lo fumás. Porque yo no cultivo. ¿Por qué no cultivás, amiga? Porque siempre tengo contaminación lumínica y nunca tengo plata para invertir en luces. ¿Qué vivís en el centro? ¿Y un indoor? Exacto. Esa plata siempre me la gasto en otra cosa. Ah, tengo uno que te voy a regalar. Pero las luces. Eso es el cannabis. Eso es el cannabis. Tengo uno con luz y todo. Nosotros podemos poner el cómo arrancar, maceta, sustrato, todo eso. Te lo armamos, te contamos el sistema productivo, qué vuelta, cada cuánto, regar, todas las cositas. Bueno, tengo una habitación que puedo, no puedo, este, esto no lo soporto. No, es que tengo un eco, el retorno sirve, pero se escucha igual con... Sí, se escucha divino. Acercate más al micrófono. Estoy para eso. Puedo, puedo compartir cuarto de cultivo. Perfecto. Con los hongos. Ah, estás perfecto. Sí, tenemos que usar carpas, entonces, para aislar bien, porque va a haber mucha humedad ahí. Tengo otra habitación. Puedo, puedo todo. Podemos todo. Pero nunca tengo plata para esas cosas. No, no te pongas limitaciones, olvídate de todo. Bueno, pero hacen falta, ¿viste? Como si tenés un exterior, todo bien. O si tenés un balcón donde tengas... Yo vivo en departamento, no se puede. ¿Sabés que para mí son más fáciles? Es más fáciles las plantas de indoor que las de afuera, porque afuera, o sea, la vida es una tombola. Entonces, yo creo que en el indoor lo tenés un poquito más controlado. Ahora, ¿te entra algo al indoor? Es como... O sea, automáticamente prende todo, es malísimo. ¿Pero por qué puede entrar algo? ¿Por qué pasa? Si tenés un cuarto mega séptico. Porque la vida es así. Yo lo tengo igual en el quincho, entonces... Con los perros. Hermoso. Y que sepas... Vamos a tirar unos pasos, chicos. Ah, sí, dale. Ah, estamos, nos pusimos... Nos pusimos porque... Ará, amigo, no te enojés. Yo estoy manichita. No tengo ganas de bailar, no estoy enojado. Son ganas de bailar. Hay que cortar y ir a bailar. Me gusta todo, entonces vamos cerrando con esta noche hermosa. Vamos a ir a la pista. Gracias, señorita. Gracias, gracias por estas cosas que están haciendo espectaculares. Tenemos regalitos para ellas, tenemos regalitos que les vamos a dar ahora. Ahí pasó la tangji, mirá, ahí va la tangji. Yo otra vez me fui tan loca que me olvidé los regalitos. Pollo. Bueno, ahora te lo llevas, reina, para romper toda la noche. Muchas gracias, Robby. Gracias, Robby, por eso. Qué lindo pica. Bueno, pronto... Los chicos de Marvel. Eso es increíble, ese frasquito. Las picas. Amigos, amigas. Muchísimas gracias. Gracias por eso. Fue una noche hermosa. Fue una noche hermosa. Listo. High Station numeral 2. Vamos todavía. Gracias, Pablo. Pero por favor, a celebrar. A seguir celebrando. Nos fuimos. Nos fuimos. Listo. Chau. Gracias, Charlie. Vamos todavía a Blockhouse. Saludos para Pacho. Gracias, chicos. Vamos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.